Oaxaca, mi verde antequera, tierra donde el Dios nunca muere, cuna de grandes tradiciones, cultura, gastronomía y gente hermosa de buen corazón. Hoy te vengo a cantar. Y con mucho cariño y respeto para toda la gente del estado de Oaxaca. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wichito Pérez. En esta ocasión les vamos a mostrar las letras, las famosas letras de Bienvenidos a Yareni, que están en el cerro de Yareni. Vamos a mostrarles un poquito del camino que nosotros vamos a tomar para llegar más rápido. Como pueden ver, esa es mi casa. Y bajamos todo eso. Venimos todo eso, ese camino que se ve ahí. Y ahí se ve una veredita. No sé si lo alcancen a ver. Esa que se ve ahí es la que tomamos. Y pues salimos, salimos acá en esta parte. Y ya todo, venimos toda esta parte y llegamos hasta donde estoy yo. Ya estamos un poquito lejos, pero es el camino más corto para llegar a donde están las letras. Es más cansado, pero es más corto. Y pues, como yo conozco toda esta parte y en sí llegando a esta parte, pues ya no es una vereda. Pues ya puedes tomar por el lado que quieras. Acá venía yo a cuidar mis guajolotes, mis chancos, para los que sepan zapateco. La casita ya se cayó, pero, pues acá venía yo hace, que será, unos seis o siete años. Hasta acá venía yo a cuidar mis guajolotes. Y pues, ahora la casita ya se cayó. Y vamos a seguir avanzando. Me siento feliz de ser un zapoteco. Me siento orgulloso de nacer en un pueblo, con buenos lugares naturales bellos. Me siento orgulloso de mis tradiciones, sin calentas y velas no faltan los zones. Me siento dichoso porque por las noches, tomé un chocolate y en el día un tejate. Me encanta Guajaca, en toda suspensión. Desde donde sale y se oculta el sol. Me gusta mi tierra, que es mi porvenir. Las fiestas... Pues amigos, cuando les digo que yo venía aquí a cuidar mis guajolotes, yo y mi primo, veníamos debajo de este, este pino. Me subía hasta, hasta esta parte. Traíamos un mecate y pues, nos poníamos a jugar. Acá está mi primo, que en ese entonces era más chiquito, y yo igual era más chiquito. O si no, traíamos una tabla o una lámina. Y acá les voy a mostrar ya, este lado, que era, que era lo que hacíamos. Nos poníamos acá y pues, como les digo, traíamos una tabla o un pedazo de lámina y nos resbalamos hasta allá abajo. Ya pobre del aquel que, que se pasaba hasta allá. Y pues, hubo a veces que sí nos lastimamos, pero, pues era divertido. Como pueden ver, en el lugar que estamos, pues, ya es un punto alto, donde ya podemos observar casi todo el pueblo. Casi, porque, pues nos falta, la otra parte de todo esto, ya se ve. Y pues, acá como les digo que, este, pues fue un atajo más bien. Ya se ven más cerca las letras, a diferencia de si me hubiera dado la vuelta, desde, desde esta parte, todo esto, me iba a ir hasta ahí. Y, pues, íbamos a salir, hasta, en esta parte de la, de la iglesia, así íbamos a venir a esta parte. Íbamos a dar la vuelta hasta, hasta por ahí, y pues queda más lejos, y mejor decidimos tomar este atajo para llegar más rápido. Y, pues, sparka menos bien cuando la etti, porque también enguaje casi, las fiestas aquí se disfrutan al mil. ¡Y con el huevo y sabor aquí! ¡La picosa! ¡Vamos! como les decía amigos pues en si no es una vereda en la que vivimos si es un atajo ahora llegan más rápido a las letras y pues si están un poquito feos pero pues para los que quieran venir pues si está el camino pero queda más lejos pero como me veo quería mirar más rápido así que tomamos este atajo amigos como les dije pues acá viene la vereda para llegar hasta donde están las letras y nosotros salimos en esta parte ya estamos cansados pero bueno acá como pueden ver pues ya ya se ve casi todo el pueblo casi donde se ve todo el pueblo es más de ese lado pero tenemos que subir mucho más ahorita les vamos a mostrar un poquito para que vean mis amigos como pueden ver acá están las famosas letras que dicen bienvenidos a Yareni pues acá cerca no se no se logra distinguir que es lo que dice pero pues lejos si se logra leer lo que dice pues amigos como pueden ver ya llegamos acá estamos un poco cansados estoy sudando pues estas son las famosas letras acá pues no no se logra ver que es lo que dice pero estando lejos pues si si se ve muy clarito que dice bienvenidos a Yareni ok pues ya saben amigos cuando quieran venir ahí me mandan un mensaje en mi página como José Pérez estoy como José Pérez pues ya saben si quieren venir pues ahí me mandan un mensaje para los que no sean del pueblo porque pues los que son del pueblo pues si conocen pero si alguien más quiere venir que pues se le haga interesante pues ahí me echa un mensaje y pues acá estamos ahorita les voy a mostrar un poquito más de como ya se ve el pueblo hasta el punto donde estamos ahora pues amigos en el punto donde estamos nosotros ahora así es como se ve el pueblo esa es la iglesia esa es la cancha municipal ese es el auditorio y pues esta es la escuela primaria y esta es mi casa pues pues así pues así se ve el pueblo hasta el punto donde nos encontramos ahora la verdad se ve muy bonito pero si se ve más bonito cuando se está todo verde los invito los invito a que vengan y como les estaba diciendo si alguien quiere venir que se le haga interesante pues vean mis videos y pues ahí tengo otros videos del pueblo para los que no han visto todos mis videos pues ya estamos hasta este punto y también acá podemos observar la cancha de fútbol el pueblo si tiene una cancha de fútbol es esa esa es la cancha de fútbol la verdad si está muy grande como podemos ver pues en la cámara si se ve muy grande y pues bueno amigos esto sería todo en este video pues les quería mostrar pues un poquito de las demás cosas que tenemos acá en Yareni y pues si les gustó el video denle like los que no están suscritos si gustan pueden suscribirse y pues compartan el video para que más gente lo vea y pues nos vemos en la próxima